Esto es, ¿sabes qué? En menos de dos minutos, entérate qué es el crowdfunding. ¿Sabes qué? El crowdfunding es una forma de financiación en masa. Un micromecenazgo a través del cual cualquier persona puede aportar dinero para que un proyecto se haga realidad. ¿Cómo funciona el sistema de financiamiento en masa? Primero tenés que subir tu proyecto a una plataforma web. El proyecto estará online durante determinado plazo de tiempo. Además tenés que definir cuánto dinero necesitas para que tu proyecto se haga realidad. Y si lográs conseguir el dinero que pediste en el plazo determinado, serás acreedor de este dinero. En caso contrario, el dinero volverá a todos los que quisieran colaborar con tu proyecto. ¿Sabes qué? La fórmula del micromecenazgo nació en España para financiar proyectos artísticos y culturales. Hoy en día existen decenas de plataformas donde se presentan proyectos con diferentes propósitos, como campañas políticas, documentales o pequeños negocios. ¿Sabes qué? Este sistema transmite confianza y es por esto que cada vez son más las personas que se animan a donar. ¿Y vos qué proyecto apoyarías?